Gente, bienvenido nuevamente a tu canal Piston Priest y me complace estar acá dándote esta capacitación acerca del aire acondicionado automotriz o la climatización de los vehículos. En este primer módulo vamos a ver lo que es la climatización, las partes fundamentales del aire acondicionado y ciclos frijoríficos. Entonces este primer video va a hablar de la climatización, que es algo breve y quiero informarle a los que ya saben algo, que quizás estos primeros videos no van a ser de tanto interés, porque esta capacitación es para que la gente aprenda desde cero a poder trabajar y comprender el sistema del aire acondicionado. Entonces ahorita vamos a ver climatización y otras cosas que son súper básicas, pero que obviamente hay que pasar por ellas para poder entrar en materia. Es como que al bebé recién nacido hay que darle leche materna, después darle fórmula y cosas así para que vaya creciendo. No podemos meterle de una vez una arepa rellena de carne porque pues obviamente que no. Entonces vamos a ver, este primer módulo va a ser básico con conceptos de las piezas fundamentales para después empezar a entrar en materia con comiditas ya más usadas, más fuertes. Entonces los dejo con el video a continuación que grabé en el taller hablando de lo que es la climatización. Pero antes de irte quiero decirte gente, mira, estoy haciendo mi esfuerzo para hacer estos videos. Espero que dejes tu like y te suscribas al canal si vas a ver este video. Recuerda que voy a hacer directos cuando terminen los módulos. Este módulo 1 termina, hago un directo, lo anuncio, voy a hacer uno o dos directos para aclarar las dudas que tengan con el primer módulo y así el segundo, así los módulos que vayan a salir. Y los que no estén suscritos, pues obviamente no vas a poder estar en los directos para que preguntes. Otra cosita que te pido es que vayas a la descripción de este video y visites mi tienda de Amazon que está en la descripción. Ahí vas a ver muchas herramientas relacionadas al aire acondicionado también para que te vayas familiarizando si quieres emprender en esto del aire acondicionado. Ok, ahora sí, vamos al video. Gente, bienvenidos a, como tal, el primer plato de lo que sería esta capacitación para poder aprender lo que es la climatización en los vehículos, basada o dirigida más que todo en el sistema del aire acondicionado de los vehículos. Cuando uno empieza una carrera en la universidad, me imagino que todas son así, yo llegué a entrar a la universidad dos veces, pero yo nunca terminé mi estudo universitario. La primera vez que entré a la universidad fue a estudiar ingeniería civil y el lote de las primeras materias, una era introducción a la ingeniería o a la ingeniería civil. No recuerdo bien, ya son más de 10 años que eso ocurrió, pero obviamente te dan la introducción a lo que tú vas a estudiar, en lo que tú te vas a desempeñar. Entonces, la segunda fue ingeniería eléctrica y creo que también en el primer lote de materias me pusieron, daban la introducción a la ingeniería o por lo menos nos enseñaban a conocer lo que era la ingeniería, lo que era la electricidad. Entonces, en este primer módulo vamos a ver lo que es la climatización en los vehículos, porque debemos entender cómo es la climatización o qué es la climatización, porque eso es lo que vamos a diagnosticar, lo que vamos a reparar. Entonces, yo tengo un pequeño resumen acá, ¿verdad? Se los voy a leer y después les voy a hablar con mis propias palabras. Yo hice un resumen entre varias páginas y libros y todo eso. Vean lo que dice acá, ¿ok? La climatización. La palabra climatización se refiere al conjunto de componentes que permiten obtener en el interior del vehículo unas condiciones de temperatura, humedad y ventilación óptimas tales que permitan al conductor concentrarse en la conducción con máxima confortabilidad. Es decir, es un medio esencial de seguridad preventiva, al mismo tiempo haciendo el trayecto lo más confortable para los ocupantes. El aire acondicionado motriz es un sistema que se encarga de enfriar, purificar y filtrar el aire dentro de los automóviles. Aquí hay otro pedazo que no voy a hablar porque habla como más que todo un poquito de parte técnica, que eso no es lo que quiero yo reflejar acá. Y nos dice que con la llegada de las altas temperaturas, el climatizador del automóvil se vuelve prácticamente imprescindible. La posibilidad de rebajar en más de 20 grados la temperatura del habitáculo para viajar con total comodidad es sin duda una de las características más apreciadas por los conductores de todo el mundo. Sin embargo, contar con un sistema de climatización no solo resulta especialmente interesante en los meses veraniegos, sino que su uso se extiende también al invierno para mantener las mejores condiciones de confort en todo momento. Eso, gente, es un pequeño resumen de lo que es la climatización. La climatización, gente, como su misma palabra suena o lo dice, se trata de climatizar a una temperatura confortable para los ocupantes. El sistema de climatización viene comprendido por aire acondicionado y calefacción. El aire acondicionado son para los países como nuestros países. Digo nuestros porque yo soy de Venezuela. Es un país de temperaturas altas, un país caliente. Muy pocas ciudades acá tienen temperaturas un poco bajas. Entonces, la gran mayoría de los países de Latinoamérica hace calor. Unos más que otros, otros no tantas, pero la gran mayoría sí. Entonces, lo que más usamos es el aire acondicionado, pero la calefacción también cumple un papel importante dentro de la climatización. Cuando llegan las temporadas muy frías en países de aquí de Latinoamérica, se suele usar calefacción. Y debemos conocer cómo trabaja la calefacción o qué es la calefacción también para diagnosticar el aire acondicionado. Así que también vamos a estar hablando un poco de la calefacción. Entonces, la climatización es importante para eso. Ir bien a una buena temperatura te evita estrés en la carretera. Ir más cómodo también te brinda seguridad porque vas con las cristales arriba. Y nosotros como técnicos automotrices tenemos que saber los fallos del sistema de climatización para brindarle a nuestros clientes la mejor satisfacción. Porque esta capacitación no se trata nada más de saber qué es un compresor, qué es un condensador, qué es un evaporador. No, tenemos que conocer punto a punto cada uno de los elementos que componen la climatización. Y saber que todos esos elementos en conjunto, como lo decía la descripción acá, nos va a brindar en la cabina una buena confortabilidad. No hay nada más estresante. Nosotros vivimos en países calientes que salimos del trabajo y los que tenemos vehículos y nos vamos a nuestras casas y montarnos en un vehículo y prendamos y nos encienda el aire acondicionado. Y ahora cambiando mi habitación, eso es lo que quiero yo enseñarte en esta capacitación. Que aprendas muy bien lo que es el aire acondicionado y reducir el margen de error en la reparación. Y como les decía al principio, toda capacitación tiene que ir introducida o su introducción. Tenemos siempre que hablar un poco de lo que vamos a estudiar a continuación. O sea, vamos a capacitarnos en el aire acondicionado. Lo primero que debemos saber es qué es el aire acondicionado, qué es la climatización. Y por eso, el primer video como tal es simplemente hablando de la climatización. Básicamente la climatización es lo que nos va a brindar la mayor comodidad dentro del habitáculo de nuestro vehículo o de los vehículos. Gente, disculpen que cambie drásticamente de un ambiente a otro. Es que con este Excel tengo problemas y a la vez se para la grabación solo. Porque tiene un problema con la pantalla. En el taller había grabado un poco más dentro del carro hablando ciertas cosas. Pero que cuando fui a ver se había cortado hasta donde quedó ahorita en el vehículo. Pero básicamente lo que hablaba era de esto, de la climatización. Que está comprendida por aire acondicionado y calefacción. Vamos a conocer las partes fundamentales por donde corre el gas refrigerante. Que son cinco. Compresor, condensador, filtro, válvula de expansión y evaporador. Vamos a conocer los conceptos de eso. Qué es, cómo funcionan. Para después ver el ciclo frigorífico. Y de ahí empezar a conocer ya todo el sistema del aire acondicionado. Su funcionamiento y todas esas cosas gente. Así que nos vemos en el próximo video que va a ser de el compresor.